Y otra vez causa nerviosismo el estudio del universo. ¿Por qué? Porque hay científicos rusos que hablan de que podría llegar a haber un asteroide que choque contra la Tierra. Y hasta tiene fecha. Los mayas dijeron que el mundo se iba a partir en pedacitos para 2012. Pero por suerte ahora, los astros parecen estar de nuestro lado. Científicos rusos recalcularon la fecha de los últimos días y la postergaron para el 13 de abril de 2036. Bueno, algo es algo. ¿Y qué va a pasar ese día? Un enorme asteroide va a cruzar su órbita con la de la Tierra. Y posiblemente impacte de manera tan violenta que si alguien se anima y lo filma, va a ser un éxito de taquilla. El destructor se llama Apophis. Tiene 250 metros de diámetro, una masa de 20 millones de toneladas y se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Suficientes para causar un desastre similar al de 40.000 bombas atómicas. Casi nada, ¿no? Pero a no desesperarse. Los mismos que lo descubrieron ahora están con complejo de culpa y buscan la forma de desviar su órbita o de hacerlo estallar antes de que nos deje a todos boca arriba. Y como falta bastante para el 2036, quizás los humanos nos encarguemos de destruir el planeta antes. En última instancia, si nos va a tocar, que sea con suerte. El 13 de abril, al menos cae en domingo, que siempre es mucho mejor que un lunes.